...junto a nosotros y también a interactuar a través de nuestras distintas redes sociales con el hashtag FSNoticias, puede hacernos sus consultas, comentarios y también compartir nuestro material. Comenzamos inmediatamente hablando de tenis xenófobo, un buen día para el equipo chileno F-Cup que está disputando la zona americana 1 en las canchas del Club Palestino. Se inclinó el equipo nacional en los singles tras las derrotas de Daniela Seguiel y también de Bárbara Gatica. Ganó esos siglos dobles, pero todo se va a definir en cuanto a la posibilidad de Chile de acceder al revechaje del grupo mundial mañana ante México. El detalle de la jornada en el siguiente informe de Mauricio Triviño. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Concluye la segunda jornada de la FedCup América 1 para el seleccionado chileno. Bueno, lamentablemente no con buen resultado porque terminó cayendo en la serie por 2 a 1 frente a la Argentina. Equipo que con este triunfo sobre el seleccionado chileno, obviamente logró clasificar ya a uno de los partidos que da pasajes para ir al revechaje del grupo mundial. Chile va a tener que forzarse, obviamente va a tener que trabajar de mejor manera, va a tener que pensar en cómo desarrollar ese partido frente a México porque el compromiso de mañana es vital para las pretensiones chilenas también de jugar primero un partido clasificatorio para poder ir a buscar un cupo en el grupo mundial jugando el repechaje de esta FedCup, de este torneo que se está diputando en nuestro país. ¿Cómo arrancó la situación hoy por la mañana? Con un partido que era complicado desde el arranque, un partido que no tenía a Bárbara Gatica como principal candidata a quedarse con el partido ante la Argentina, Nadia Podorowska. Y fue tal así que el triunfo fue para la trasandina por 6-3 y 6-2, siempre imponiendo sus términos dentro de la cancha. Es cierto que Bárbara Gatica tuvo muchas oportunidades durante el partido, quebró el servicio de la jugadora trasandina, estuvo a punto de hacerlo en otras oportunidades, pero hay cosas que son realmente importantes en un compromiso y en cualquier deporte. Los puntos importantes hay que ganarlos, si no ganas los puntos importantes es muy probable que termines perdiendo. Eso le sucedió a Bárbara Gatica, que lamentablemente se le fueron muchas pelotas por pocos centímetros, pero esas pelotas por pocos centímetros eran puntos fundamentales. Si ella quería primero pasar arriba en el marcador, quebrar de vuelta, por ejemplo, cuando se lo habían realizado ella un juego anterior, en fin, bueno, esas cosas que no pudo concretar, finalmente la llevaron a una derrota por 6-3 y 6-2 con una Nadia Podorowska que de verdad mostró una tremenda derecha, que se complica mucho cuando le juegan sobre el revés, pero que sacó adelante la tarea para la Argentina. Vamos a escuchar las declaraciones de Bárbara Gatica y también de la ganadora, la trasandina Nadia Podorowska, una vez finalizado el partido. Creo que tuve muchas chances, creo que jugué muy bien en ciertos puntos y las pelotas salieron por muy poco, lo que vieron más de 10 pelotas que salieron por casi un pelo y nada, muy triste, muy cansada también, fue un partido duro, nadie viene a jugar una semana muy positiva, ha ganado dos torneos, ha hecho semifinales de WTA, así que feliz por haber jugado contra una jugadora como ella, pero muy triste de que las pelotas habían salido por tan poco. Sí, bueno, creo que fue un partido muy bueno para mí, hubo mucho ritmo, peloteos largos, fue un partido bastante intenso, muy parejo al principio, por suerte pude quebrar y sacar diferencia al principio del primer set, y bueno, después cerrarlo, que eso me dio confianza para el segundo también. Sí, bueno, acá todos los puntos son muy importantes, ayer tuvimos una importantísima remontada contra México, pero en este tipo de competencias cada game, cada set vale oro, y creo que esa es la manera en que lo tomamos, por eso, bueno, también es importante ganar en dos sets para cuidar el físico. Luego del triunfo de Podoroska, vino el turno de Daniela Seguel, y enfrentaba a una vieja conocida de toda la vida, son grandes amigas, tienen la misma edad, Paola Ormaechea, era la protagonista, junto a la chilena, a la Pantera Seguel, del segundo partido. Se esperaba que Daniela forzara un poco a la trazandina que viene de vuelta al circuito mundial, que viene de vuelta a jugar por Argentina en la Fed Cup, que había tenido un mal partido frente a México, que fue la que entregó el punto justamente ante las jugadoras aztecas, bueno, nada de eso sucedió, se vio más clara, también más contundente Ormaechea, no le entregó oportunidades a Daniela Seguel, y lo terminó ganando por un doble 6 a 3. Eso además dejaba la serie 2 a 0 en favor de Argentina, serie que ya no tendría vuelta, obviamente, y que a Chile lo llevaba directamente a jugarse la clasificación en el partido de mañana frente a México. Las protagonistas de este partido, Daniela Seguel y Paola Ormaechea. Creo que ella fue superior a mí, hoy jugó mejor, un mejor partido tácticamente también. Fue agresiva y le resultó, yo me costó agarrar la iniciativa, pero bueno, nada, ella es una justa ganadora, y yo tengo que trabajar los errores que he cometido hoy día, y tratar de que mañana sea un mejor día. Antes de nada estoy muy contenta porque ayer tuve un día complicado, no me había ido bien en singles, no me había podido encontrar cómoda, hoy era un partido muy difícil con Daniela, aparte somos muy buenas amigas, bueno, jugaba en casa, es una jugadora muy difícil, pero bueno, pude hacer mi juego y sacar adelante el resultado y darle el segundo punto a Argentina. La verdad que quiero agradecerle a la capitana y a su capitán que confiaron en mí después del partido de ayer. Bueno, creo que me relajé un poco también, ayer era el primer punto, volví a jugar con Argentina, son expresiones que uno se pone de mismo, y hoy pude ser mayor y bueno, lo pude mostrar en la cancha. Y ya para el tercer punto, para el compromiso del doblez, Chile mantuvo a Barbara Agatica y también mantuvo en la cancha a Alexa Guarachi. Del lado argentino se cambió obviamente, no quisieron seguir arriesgando a las jugadoras, le queda un partido frente a Perú, un partido que es, digamos, probable, no solamente, sino que debería ganar Argentina por nivel, por peso tenístico, y de ahí ver si va a ser un rival muy duro el que van a tener, será el segundo del grupo B, con el cual va a jugar Argentina, la posibilidad después de estar en el repechaje mundialista. Así es que, descanso para sus jugadoras, Naya y Bocio fueron las reemplazantes, pero Chile tiene una dupla que día a día está jugando mucho mejor, se están juntando de mejor manera, entendiéndose, y eso hizo que las chilenas ganaran por 6 a 12 y 6 a 4 el partido dobles, que le entregaran un punto al equipo nacional, que se fueran con la moral en alto pensando en lo que va a suceder mañana. También tenemos las declaraciones de Alexa Guarachi una vez finalizado este partido. Ya te lo decía Javier, el partido de mañana ante México es el compromiso vital para las pretensiones de Chile, si Chile gana, va a avanzar a ese partido que te puede dar los pasajes para jugar el repechaje mundial. Si Chile pierde, se quedará en el camino. Para México y para Chile no hay posibilidad de empate, luego los dos triunfos de Argentina se define solamente. El que gana entre Chile y México estará jugando el día sábado por encontrar pasajes a un partido para el repechaje mundial, y obviamente esperamos que sea Chile, esperamos que mañana esté en un mejor nivel Daniela Seguel, que quizás Bárbara Gatica pueda hacer daño también en su partido, pensando que en el dobles Chile tiene una gran oportunidad de cerrar esa serie si es que llega empatada uno a uno. Eso es lo que esperamos para mañana, Javier Carrera, acá desde el Club Palestino, donde se está disputando la Fed Cup América 1. Mauricio Tiriño, en resumen de la jornada, importante lo que nos decía Mauricio con respecto al doble, es que cada día se está afetando más esta dupla entre Guarachi y Gatica, considerando lo peleado que va a estar mañana el duelo ante México, clave, como también lo escuchábamos para las presentaciones chinas, de alcanzar el repechaje al grupo mundial. Mañana la transmisión de CDO a partir de las 9 horas con 45 minutos, como ha sido la trónica esta semana, y al mismo tiempo tendremos, por supuesto, edición especial, la primera de fábrica de campeones, inmediatamente después del segundo single, y antes del doble en nuestra...